La Policía Municipal de Veracruz se encuentra preparada para recibir a los pacientes en estos días de azueto de la Semana Mayor. Jorge Miguel Rodríguez Ramírez, comandante de la Corporación, afirmó que existe coordinación con los niveles estatal y federal para apoyar al paciente. Aseveró que los turistas pueden sentirse seguros de vacacionar en la conurbación, ya que se implementaron operativos por mar y tierra para salvaguardar su integridad. En dichas acciones participan Tránsito, Policía, Protección Civil, Guardia Nacional, Cruz Roja, Policía Estatal, entre otros. Hay que cuidar nuestro patrimonio siempre. Quiero que tengan la seguridad de que Veracruz va a estar preparado. Los vamos a recibir con los brazos abiertos y queremos que se sientan seguros y contentos y en una ciudad en calma y en paz. Cabe recordar que los gobiernos estatal, federal y municipal pusieron en marcha un operativo coordinado para vigilar las zonas de mayor afluencia turística. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.